Ayer, a muy tempranas horas de la mañana, David Augusto Bañez encontró la muerte al salir minutos antes de las 6 de este bar ubicado en la avenida Tomás Valle en el distrito de San Martín de Porres. El panorama era incierto, los efectivos de la DIRINCRI y la fiscal de turno levantaban las pesquisas de la escena del crimen. Gran cantidad de curiosos llegaron también hasta este lugar. El movimiento de la investigación policial generó tráfico en esta concurrida avenida de Lima Norte. El tiempo transcurría y los médicos forenses analizaban todas las pistas que ayuden a esclarecer este caso. Posterior a este hecho, que dejó además a Edwin Torres Vega herido, pues 12 balas fueron disparadas por los tres sujetos que hasta el momento se desconocen su identidad, los efectivos de la DIRINCRI realizaron el levantamiento del cadáver. Los médicos forenses continuaron levantando pesquisas en el negocio que al parecer violaba las leyes de funcionamiento al desacatar la orden de trabajar hasta las 11 de la noche, pues según los vecinos, el local cerraba a las 8 de la mañana. Debido a este hecho, que resulta indignante, además por la total falta de seguridad al no contar con miembros ni cámaras que funcionen correctamente, el local de la Choza del Encanto fue clausurado para continuar con las investigaciones correspondientes.